La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Vamos! 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 ese trofeo, esos regalos y también ahí tenemos a doña Teresa Mendoza Bencomo directora de caja rural de Canarias que hace entrega de ese cheque por valor de 350 euros el mismo cheque, el mismo valor que se le ha entregado a la dama de honor amigos, amigas San Sebastián de la Gomera presume de nueva reina del carnaval se llama Cristina Sánchez Santos muchísimas gracias comienza el carnaval en la calle, felicidades felices fiestas a todos y a disfrutar